Buen día, soy Luciana Cortés, docente de educación primaria, trabajo en dos turnos, mañana y tarde. Contarles que desde el día 25 de mayo hasta el 8 de junio los docentes de la provincia participamos de un gran movimiento de docentes autoconvocados, no sólo en masivas protestas y movilizaciones en el centro de la ciudad sino también en departamentos alejados que por las distancias no podían acercarse y también se convocaron a siete paros por fuera del gremio que tuvieron un alto acatamiento de más del 85% de las escuelas de la provincia estuvieron, fueron partícipes de ese paro. Lo que surgió de esto, de este gran movimiento es algo histórico porque los docentes autoconvocados nos organizamos con cuerpos de delegados por departamento y así pues cada departamento eligió un representante departamental formando otro cuerpo. De esa forma se garantizó la horizontalidad en el debate, en el intercambio de ideas o en las propuestas para las acciones que se iban a tomar en este momento de lucha. Todas las escuelas, absolutamente todas y todos sus docentes tuvieron voz y participación, fueron parte de la organización y parte de la toma de decisiones, lo cual en lo particular me parece magnífico porque se garantizó de esa forma que todo fuese democrático. Y además el gobierno tuvo que realizar una mesa de diálogo donde los autoconvocados con tres representantes elevaron una propuesta, un pedido más que una propuesta, un pedido concreto sobre cómo queríamos que se nos pague el aumento que ya había sido firmado y acordado por los gremios docentes y el gobierno sin bajar a las bases sin consulta. Pero nosotros esa propuesta que el gobierno, ese acuerdo que el gobierno y los gremios habían hecho nos parecía que no correspondía, que no era adecuado a la situación económica que estamos atravesando, por lo que exigíamos que el aumento se nos entregara en una sola cuota, que se modificara la antigüedad de los radios del 4 al 7, elevándolos en porcentaje, lo mismo que con la antigüedad. Y bueno, la revisación del decreto 157 barra 2011, que es un decreto que regula el sistema educativo, no sólo cómo funciona, sino también categoriza y da puntaje a cada cargo docente. Entonces, nosotros lo hemos visto, si bien el aumento y todos los ítems acordados fueron impuestos a través de un decreto, lo hemos visto como algo positivo, porque lo que se pidió se otorgó. Así que dejando de muestra que la lucha sirve, que si es colectiva sirve más y si es organizada siempre lleva a un buen puerto. Gracias.